¿Y qué pasa, fanboys? ¡Eso ni lloro, Inés! ¡Obramando a sandwichera PS4.5 sin potencia! ¡Perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que salude a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del Xbox Team 3. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad, de corazón, Alberto y a Fernández por haceros miembros del canal. Ahora, hermanos de Xbox, ¡atentos! Porque hoy traigo un nuevo juego gratis. Tengo que deciros, ¿vale? Que a partir de ahora voy a intentar traer todos los links de todos los juegos gratis que traiga al canal. Quiero decir que, por ejemplo, como en esta ocasión, cuando encuentre contenido gratis, siempre voy a intentar traer el link de dicho contenido para dejarlo fijado en los comentarios para que así vosotros directamente simplemente tengáis que pinchar sobre el link y descargar el videojuego en cuestión. Porque muchas veces sí que es verdad que traigo el contenido, ¿vale? Traigo el contenido gratis, pero a veces se me olvida, ¿vale? poner el link en los comentarios. Porque sé que muchos de vosotros, pues quizás, pues luego no encontráis el videojuego en cuestión y así, de esta forma, creo que va a ser más fácil para todos que simplemente yendo a los comentarios, ¿vale? Ahí dejaré fijado el link y así vosotros podréis descargar el videojuego en cuestión. Así que que sepáis que vais a poder descargar Explosion Man, ¿vale? Este título que fue lanzado originalmente para Xbox 360 pero que también gracias a la retrocompatibilidad vamos a poder utilizarlo en las demás consolas de Xbox. Esto quiere decir que si tienes Xbox One o tienes cualquiera de las Xbox Series, tanto Xbox Series X como Xbox Series S vas a poder descargarte este videojuego, ¿vale? La verdad es que es una auténtica pasada. Yo ya lo jugué en su día, ¿vale? Lo jugué en su día y sinceramente me parece un videojuego muy, pero que muy entretenido. Para que veáis en la captura de imagen, ¿vale? Aquí tenemos que está totalmente gratis. Eso sí, quiero que me dejéis en los comentarios porque esto no lo sé si es necesario, si requiere la suscripción del Gol para descargar o no. Así que creo que entre todos, pues nos vamos a ayudar a darnos esta información. Así que todos los que intentéis descargar el videojuego, ¿vale? Pues quiero que me dejéis en los comentarios si requiere de una suscripción del Xbox Live Gol o directamente si se lo puede descargar todos los hermanos de Xbox. Sinceramente es una auténtica pasada. De hecho, pues hombre, moraría mucho más si no requiere del Gol, pero de todas formas si aún requiere ese del Gol, ¿vale? Pues está bien de todas formas porque es un título que lo podemos descargar, ¿vale? Porque está en otra región, ¿vale? Entonces de esta forma, pues sinceramente es una auténtica pasada que podamos descargarnos muchos más videojuegos totalmente gratis como es este Explosion Man que la verdad, si no lo habéis jugado sinceramente, os lo recomiendo totalmente porque es un videojuego muy divertido. La verdad es que lo recuerdo ya, pues con anhelo, ¿no? Porque ya hace muchísimo tiempo que lo tuve yo en mi queridísima Xbox 360. Además, podría decir que fue uno de los primeros títulos que tuve en Xbox 360 de los videojuegos arcade de 360 y sinceramente se me hacía un videojuego muy, pero que muy entretenido, ¿vale? Un videojuego que realmente, pues consigue lo que muchos otros títulos con mayor presupuesto no consiguen, que es la pura diversión. Es un videojuego de plataformas, ¿vale? En 2D, sinceramente, está muy bien hecho y es un juego del cual estoy totalmente convencido que muchos de los hermanos de Xbox que puedan ver este video pues sinceramente ya hayan jugado a este título, ¿no? Porque es un título del cual, pues sinceramente se hizo muy, pero que muy famoso en la Xbox 360. Y para todos aquellos esos hermanos de Xbox que aún no hayan disfrutado de este título pues ahora tenéis una gran oportunidad para disfrutar Desproxion Man que de verdad es un videojuego muy divertido sinceramente es un título distinto diferente a otros títulos que hayamos podido jugar y es un juego el cual recomiendo a todos los hermanos de Xbox por ese motivo espero que reventéis el botón de like y compartáis el vídeo por todas las redes sociales que tengáis para que sí, de esta forma más hermanos de Xbox se enteren de esta noticia y puedan descargar el videojuego recordad que voy a dejar el link fijado en los comentarios para que así vosotros simplemente pinchéis sobre el link y descarguéis el videojuego Saludad a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Play Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karin López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TC Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hand Animation Emiliano Emiliano Verdugo Arantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Apé Edel Rager Chideric The Last of Us Mordo Osario Sial Dicen Play Fernando Mostajo Adi Crack Juan J.C. Luis C. Rodríguez C. Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante Víctor Israel López